Hola chicos, muy buenos días, espero que estén súper súper bien, que estén en sus casas, que estén con su familia y que estén preparados para la clase de hoy. Para eso vamos a necesitar de inmediato nuestro cuaderno, nuestro estuche, con nuestros lápices y todas las cosas que son propias de una clase, ¿cierto? También vamos a necesitar nuestro instrumento musical, ya sea flauta, metalófono o melódica, también recuerdo haber visto en el colegio. Si no tienen ninguno de esos instrumentos no te preocupes porque vamos a trabajar cantando de todos modos la melodía que vamos a practicar el día de hoy. Para comenzar vamos a contestar, bueno, voy a contestar dos de las preguntas que dejé en la clase pasada para que ustedes puedan completar, corregir su respuesta, ¿ya? Una de esas preguntas era, ¿por qué nace la escritura musical? Y muy brevemente vamos a acotar que la escritura musical nace para poder dejar un registro de la música, un registro escrito de nuestra música y que así podamos heredar esta música a futuras generaciones y que no se nos olvide, ¿ya? ¿Por qué? Porque se olvidaba, ¿ya? Entonces, como se olvidaba, lo más práctico era dejarlo escrito. Y se inventa este sistema que se fue perfeccionando, ¿verdad? Alrededor de muchos años hasta tener el sistema que tenemos ahora. Entonces, repito, la escritura musical se desarrolla para poder dejar un registro escrito de la música para no olvidarla y para poder heredarla, ¿ya? Y la otra pregunta que vamos a revisar ahora también era, ¿cuál era la importancia de la llave del sol? La mayoría me respondieron súper bien esa pregunta, también dieron respuestas bastante interesantes que no estaban consideradas cuando yo realicé la pregunta, ¿ya? La importancia de la llave del sol básicamente es porque es la clave que nos va a ayudar a saber cuál es el nombre de las otras notas musicales que ocupan el pentagrama, ¿ya? Por eso se le llama llave o clave, porque con eso podemos acceder a la información necesaria para saber cómo se llama el resto de las notas musicales. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Ya hicimos nuestra corrección. Entonces, ahora vamos a trabajar un poco, vamos a hacer un breve repaso de lo que hicimos en la clase pasada sobre el pentagrama. Vamos a profundizar en la escala musical, ¿ya? Vamos a usar la escala musical de Do como ejemplo para trabajar lo que es, cómo se escribe correctamente una escala musical en un pentagrama. También vamos a hacer ejercicio de lectura, ¿ya? De ubicación de notas en el pentagrama y cómo saber dónde ubicar la nota o cómo saber el nombre de la nota que está ya en una ubicación. Y finalmente vamos a trabajar con una canción muy cortita, la escala de Do. Ya vamos a trabajar esta canción de forma cantada. Y después vamos a ver cómo tocar esta canción, ya sea en tu flauta, en tu metalófono o en la melódica que habíamos mencionado. ¿Ya? Yo sé que hay algunos que tienen guitarra en la casa, que tienen ukelele, como ese que tengo atrás mío, ¿cierto? En la casa. Todavía no vamos a trabajar con esos instrumentos porque es un poco más complejo el proceso y no puedo ayudarte desde acá a hacer ciertas cosas puntuales, ¿ya? También podríamos trabajar con teclado, como ese que tengo atrás. Ya tiene la misma lógica de la melódica y lo vamos a explicar. Dijimos que el pentagrama estaba formado por cinco líneas. Ya vamos a hacer las líneas, entonces. Voy a hacer las de arriba hacia abajo. Y estas cinco líneas son horizontales, paralelas entre sí y equidistantes. Eso quiere decir, al ser paralelas, que están todas en la misma dirección, ¿ya? Y equidistante quiere decir que tienen la misma distancia una de la otra. En mi caso yo estoy haciendo línea, un cuadrito, dos cuadritos, línea, un cuadrito, dos cuadritos, línea, y así hasta llegar a tener las cinco líneas en mi cuaderno. Vamos a hacer la última línea. Entonces dijimos que tenemos la línea 1, que contamos de forma ascendente. Línea 2, línea 3, línea 4 y línea 5. Ya, vamos a colocarle ahí. Cinco. Cinco líneas. Ya. Y también podíamos contar sus espacios, que eran los que estaban dentro del pentagrama. Ya. Tenemos espacio 1, espacio 2, 3 y 4. Ya, me refiero a este espacio, este espacio, el tercero y el cuarto espacio. Ya. Coloco acá, entonces, 4. 4 espacios. Ya. Entonces, repaso. Cinco líneas. 1, 2, 3, 4 y 5. 4 espacios. 1, 2, 3 y 4. Ya. También podemos nombrar el espacio que está sobre la última línea, como el espacio que está arriba de la última línea, o el espacio que está debajo de la primera línea. Ya. Pero eso lo estamos contando en este momento, los que están dentro del pentagrama. Asimismo, como estamos contando solo las cinco líneas del pentagrama, a pesar de que más adelante podríamos ver líneas que están por debajo y líneas que están por arriba. Pero solamente se van a utilizar en la figura que necesite esa cantidad de líneas. No vamos a hacer las líneas completas. Ya. Luego de eso vimos la llave de sol, ¿cierto? Voy a hacer otro pentagrama y la damos a ubicar. Dijimos que la llave de sol partía en la línea número 1, número 2. Segunda línea. Ya. Entonces, hacemos un puntito, como para que nos quede claro. Bueno, esa es la línea de la llave de sol. Y comenzamos con nuestra letra G, ¿cierto? Y después les dije que era como una F. Bajamos. Y ahí estamos nuestra llave de sol. Repito entonces. Se dibujaba en la línea número 2. La marcan, hacen la pelotita o un puntito negro. Y comienzan con su llave de sol. Ya. Vi hartas tareas y vi que les quedaba bastante bien a la mayoría. Algunos me la dibujaron en la tercera línea. Así que tenemos que tener bastante ojo. Porque eso querría decir que todas las notas van a cambiar de nombre. Y la ubicación ya sería incorrecta, por así decirlo. Entonces, siempre segunda línea, puntito. Y comenzamos con nuestra llave. También vimos, alcanzamos a escribir en una partitura, en una escala musical. Y eso es lo que vamos a explicar el día de hoy. ¿Ya? Vimos una escala que tenía la nota. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Y algunas terminan con la nota. Le vamos a hacer una comita ahí. Para que se entienda que es diferente. ¿Ya? Esa y esa no son iguales. Tienen el mismo nombre. Pero suenan distinto. ¿Ya? Si miramos la escala desde este do hacia este do. Las notas van sonando más agudas. Y si las vemos de este do a este do. Van sonando más graves. ¿Ya? Entonces, hacia la derecha. Lo voy a poner así, aquí abajo. Hacia la derecha. El sonido se va poniendo... Agudo. Agudo. Y si lo veo. Hacia la izquierda. El sonido. Se hace. Un grave. ¿Ya? Lo vuelvo a escribir. ¿Ya? ¿Ya? La... Es izquierda. La... Si lo veo. ¿Ya? Entonces, tenemos la siguiente información, tenemos el pentagrama, línea número 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, hacemos la llave de sol. La única información que vamos a tener, si es que no tenemos una guía, es que esa línea es esta nota. Entonces, todas las notas que estén, vamos a marcarlo, todas las notas que estén hacia la derecha de sol, son notas que van a ir hacia arriba. Si este es sol, todas esas notas van hacia arriba, y las notas que están por otra parte, a la izquierda, de sol, van a ir hacia abajo. Ya, lo voy a poner por ahí. Entonces, habíamos dicho, que si iba hacia la derecha, es agudo. En este caso, vamos a girarlo, si va hacia arriba, o hacia la derecha, estamos hablando de algo agudo, y que si se iba hacia la izquierda, o lo mirábamos, hacia la izquierda, hacia la izquierda, abajo, es grave. Entonces, vamos a ordenar las notas en el pentagrama, a partir de esta información. Sabemos que esa es sol. Después de sol, viene la nota, la. Entonces, nuestra siguiente pelotita va a ser la. Ya, fíjense que viene después de sol, inmediatamente. Ya, tenemos una línea, después viene un espacio, y ese espacio lo vamos a ocupar para la. Después de este espacio, viene una línea. ¿Qué nota viene después de la? Sí, porque estamos subiendo hacia la derecha, ¿cierto? La, sí. Entonces, hacemos nuestra pelotita, no, yo, muy redonda, que es sí. Y la última que vamos a ver el día de hoy, es este do con una comita, ya, que es un do agudo, y viene después del sí. Después del sí, que está en esa línea, hay un espacio. Vamos a ocupar ese espacio, y ese espacio, mientras tengamos nuestra llave de sol, se va a llamar do. Ya, como pueden ver, ya tenemos desde sol, las tres notas que nos faltaban. Sol, la, si, y do. Te recuerdo que es muy importante ocupar líneas y espacios, ya. No estamos ocupando solo las líneas, ni estamos ocupando solo los espacios, o solo algunas líneas y solo algunos espacios. Ya, ahora vamos hacia la izquierda, lo que nos faltaba. Después, antes de sol, estaba la nota fa. Entonces, estamos en sol, bajamos al espacio que está próximo a esa línea, y tenemos fa. Para tener el mi, bajamos nuevamente, y tenemos una línea. Esta línea va a ser mi. Para re, bajamos, y nos vamos a encontrar con que se nos acabó el pentagrama. Pero, como dijimos al principio, tenemos un espacio imaginario y otro espacio imaginario. Así que lo vamos a hacer ahí, en ese espacio. Y después viene do. Pero no podríamos hacerlo en el aire solamente. Nos va a faltar... ¿Qué viene después del espacio? Una línea. Lo voy a dibujar de nuevo para que quede más claro. Lo voy a dibujar de nuevo. Tenemos la escala musical, sus nombres, las notas en sus lugares. Ahora voy a dibujar, puedes hacerlo conmigo si quieres, en tu cuaderno. ¿Qué orden sigue esta escala? Hay una secuencia, ¿ya? Entonces, tenemos una nota en una línea. Esta es una línea imaginaria, pero sigue siendo una línea. Ya está a la misma distancia de la otra para dejar un espacio disponible para alguna nota que vaya entremedio. Al igual que las de acá que están en su espacio. Entonces, tenemos línea. La siguiente nota va en un espacio. Línea. Espacio. Otra línea. Otro espacio. Otra línea. Y finalmente, otro espacio. Ya. La escala musical no se acaba acá. Yo puedo volver a hacer la misma escala y sigo subiendo eternamente. Podría seguir ahí, 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 ahí. Y aquí seguirían yendo otras notas musicales. Ya. Pero solo vamos a trabajar desde Do, en esa línea imaginaria, hasta el 2, en el espacio número 1, número 2, en el tercer espacio. Ya. Entonces, repito. Las notas musicales, cuando hacemos una escala, ocupan línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio. Ya. No nos vamos a saltar ningún espacio, ni nos vamos a saltar ninguna línea, ni vamos a colocar dos pelotitas en un mismo espacio o en una misma línea. Primero, vamos a ubicar la nota Sol. Entonces, ¿dónde podría estar la nota de Sol en nuestro pentagramo? ¿Dónde se va a ubicar? Tenemos la gran pista de la llave de Sol, que nos dice que en su segunda línea tenemos la nota Sol. Entonces, la nota Sol va a ir ahí. Vamos a hacer una raya para separar. Siguiente nota. Estamos listos con eso. Siguiente nota. Sí. ¿Dónde tenemos sí? Vamos a ver acá. Vamos a ver solamente la escala. Tenemos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Ya sabemos que Sol va en la segunda línea. Entonces, las notas que siguen después de Sol son Sol, La, Si y Do. ¿Cierto? Sabemos que esa línea es Sol. Entonces, después viene... Tenemos Sol. Después viene un espacio. La nota La. No es la que nos sirve. Y después de La viene la nota Si. Ahí. Tercera línea. Entonces, lo dibujamos en la tercera línea. Y ahí está nuestra nota Si. Cerramos. Continuamos con la siguiente. Nos está viendo la nota La. Bastante fácil. Fíjate. Ya tenemos la nota Sol. Después de Sol dijimos que viene La y después viene Si. Entonces, la nota que nos falta, que es La, dijimos que viene entre el Sol y el Si. Sol, La, Si. Entonces, está en el espacio número 1, número 2. Dibujamos La. Cerramos. Listo. ¿Qué nota viene ahora? Nos pidieron la nota Mi. ¿Dónde estará Mi? Si este es Sol. La escala la repasamos de nuevo. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Me pasé. Tenemos la pista. Sabemos que está Sol. Y vemos que está hacia la izquierda de Sol. Entonces, lo más probable, como dijimos antes, es que si está hacia la izquierda, es porque está hacia abajo de Sol. ¿Ya? Entonces tenemos Sol, tenemos Fa, tenemos Mi. Entonces Mi se ubica en la primera línea del pentagrama. ¿Ya? Ahora te va a tocar a ti hacerlo solito. Ahora vas a hacer la actividad tú solo. Una actividad personal. Te facilito un poco el trabajo y ubiqué la llave, o sea, la línea número 2, te la dejé pintada en color rojo. Para que no se te olvide que esa es la nota Sol, porque la llave de Sol nos lo indica. Y aquí vamos a escribir qué notas nos va a pedir este sorteo. Vamos a hacer un sorteo y vamos a ver qué notas te toca escribir. Vamos a la nota Mi. Ya. La vamos a hacer en este espacio. Y vamos a dejar separado para que ahí vaya la nota Mi. Esta. La. Vamos a separar otro espacio. Y aquí va ir ubicada la nota La. Vamos a ubicar la nota Si. Separamos otro espacio y ubicamos la nota Si. Vamos a ubicar Fa. Separamos y ubicamos la nota Fa. Sol. Separamos y ubicamos la nota Sol. Y en el último cuadro que nos va quedando vamos a ubicar la nota. Re. Ya. ¿Por qué te marqué en rojo la línea de Sol? Es para que busques si la nota que necesitas está hacia arriba o hacia abajo. Y así te facilita un poco más esta tarea. Ya. Recuerda entonces que las notas que tenemos en esta escala son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y un Do agudo. Ya. Entre. Esas notas tienes que ubicar si están más arriba o más abajo. Ya. La próxima clase lo vamos a revisar todo y vamos a dar las respuestas. Ya chicos. Ahora vamos a cantar una canción que algunos ya conocen. Otros no estoy muy seguro si la alcanzamos a cantar durante el año pasado. Pero es una canción que utilizamos para vocalizar y preparar nuestras cuerdas vocales, nuestra voz, para poder cantar. Ya. Vamos a acompañarnos de la guitarra. Y la idea es que podamos cantar conmigo. Ya. Yo voy a cantar una parte y voy a dejar un espacio vacío para que ustedes repitan en ese momento. Ya. Entonces yo por ejemplo voy a decir. Ustedes dicen. Ya. Pero va a sonar así. La. 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 La 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 Vamos a ver entonces, la canción. Muestro la melodía que vamos a ver, y después la vamos a ir practicando ya. Primero la voy a mostrar, así que presta mucha atención. Lo doco solamente en guitarra Para que puedas escucharlo sin mi voz Entonces, vamos por partes Primero vamos a decir Do, Do, Re, Re, Mi, Re, Do Tres, I Do, Do, Re, Re, Mi, Re, Do Ahora tú solo Tres, I Bien, vamos de nuevo los dos juntos Tres, I Do, Do, Re, Re, Mi, Re, Do Continuamos Do, Mi, Mi, Fa, Fa, Sol, Fa, Mi Repetimos Dice Do, Mi, Mi, Fa, Fa, Sol, Fa, Mi Con guitarra y con mi Tres, I Do, Mi, Mi, Fa, Fa, Sol, Fa, Mi Ahora tú solo Tres, I Bien, vamos de nuevo juntos Tres, I Do, Mi, Mi, Fa, Fa, Sol, Fa, Mi Estupendo La última parte tiene una escalita Ya Dice Do, Sol, Fa, Mi, Re Do, Re, Mi, Fa, Sol Lo canto Do, Sol, Fa, Mi, Re Do, Re, Mi, Fa, Sol Lo tocamos de nuevo Tres, I Cantamos Do, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Re, Mi, Fa, Sol El final Do, Do, Sol Do, Do, Do Repetimos Do, Do, Sol Do, Do, Do Excelente Vamos a ver ahora Toda la canción Ya 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 Recuerda Recuerda que tú puedes pausar este video Y retrocederlo Si necesitas practicar más veces Alguna parte de la canción O la canción completa Voy con la canción completa Tres, I Do, Do, Re, Re, Mi, Re, Do Do, Mi, Mi, Fa, 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 Sol, Fa, Mi Do, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Re, Mi, Fa, Sol Do, Do, Sol Do, Do, Do Ahora hazlo tú solo con mi guitarra Tres, I Super, super bien Puedes seguir practicando Si crees que sea necesario Ya chicos Eso fue todo por hoy Espero que no hayan tenido mayor dificultad Para realizar los ejercicios Si tienen algún problema Alguna dificultad Me lo pueden estar informando por correo Aunque lo ideal Es que lo resuelvan ustedes mismos Viendo este video O el video anterior De la clase pasada Ya Traté de repetir De muchas formas Y la mayor cantidad de veces posibles Como escribir la partitura Como dibujar la llave de sol Como ubicar La nota sol En la segunda línea Última vez que lo digo el día de hoy Como ubicarla en esa línea Y en base a eso Como se llaman las notas de arriba Que son agudas O las notas de abajo Que habíamos dicho que eran graves Ya Espero que estés super bien Que estés con tu familia Un saludo a todos en sus casas Que estén muy muy bien Cuídense mucho Y traten de no salir de sus casas Hasta la próxima Que estés con tu familia Dando que sus lonesome nights Are over Send me